Música En el Boulevard Eneas Perdomo de Lechería, a través de una multitudinaria misa, el pueblo renovó sus votos de fe y esperanza en honor a Vallita, al celebrarse los 103 años de la coronación canónica. Me parece que es una festividad que comenzó con una feria y hasta ahora veo que hay bastante fe en el pueblo y seguridad, que me gustó bastante, hay seguridad y mucha alegría. Muy agradecidos al gobernador del estado que no permitió que se perdiera esta festividad. Aquí estamos los orientales, pues, celebrando el cumpleaños de nuestra patrona, lo celebramos con su vestido, con caravana, con la bendición del mar. De igual modo, las autoridades civiles y militares procedieron a llevar en procesión la imagen de la patrona de Oriente en el buque oceánico Yecuana, desde Playa Lido hasta la iglesia de Guanta, y a la vez celebrar el Día de la Armada Bolivariana. Bueno, el día de hoy estamos celebrando los 103 años de canonización de nuestra patrona, la vida en el valle, patrona de los pescadores de Oriente, patrona del estado Nueva Esparta, y patrona, que siempre la estamos venerando a ella, de la Armada Bolivariana. El día de septiembre, al valle Espíritu Santo, van todos los feligreses a besar su lindo manto, Virgencita Poderosa. Virgencita Poderosa. Virgencita Poderosa. Gracias por ver el video